Hola, soy el Indestructible007 Vengo a hablarles sobre el regreso del Joker Uno de los momentos que al menos yo nunca esperé, no lo esperaba Y yo creo que fue algo bastante impresionante después de haber visto, de haber vivido, de haber jugado Y de haberte dado cuenta que en realidad el Joker moría En la segunda parte con Batman Arkham City Justamente el final de toda esta historia, o al menos de toda esa historia fue ver como moría el Joker Justamente en estos 3, 4 minutos de suspenso dentro de lo que es el juego, dentro de lo que es la historia principal Entonces llegas con esto, y dices, ay cabrón, que pedo, que diablos hace el Joker acá De hecho hay 5 Jokers Hay 5 Jokers, no hay 3 como en los cómics, creo que se han enterado de ese detalle, de los 3 Jokers Bueno, resulta que hay 5 en este juego Y eso está muy chingón, 5 Jokers, está muy chingón Aunque sinceramente, bueno, llega un punto en el que dices, ay que pinche hueva, ¿no? Pero, yo creo que la historia está bastante bien escrita Con estos giros de tuerca Miren el cambio a cinemática De juego a cinemática De juego a cinemática Juego a cinemática Juego a cinemática Es el motor gráfico de la cinemática Creo que el motor gráfico de la cinemática griega son más, ¿no? Lo que veo Bueno, vamos a dividir Bien, entonces, como les iba contando Al menos la historia está bastante bien escrita Tiene giros de tuerca bastante impresionantes Tiene momentos en donde el gameplay y las cinemáticas Invitan a mantener esa tensión dentro del juego Todo esto Para llegar a un punto en el que dices ¡Pum! ¿No? Es Joker ¡Cabrón! ¡Qué pedo! Entonces vamos a ver si puedo editar esto Vamos a darle un tratamiento así de puras cinemáticas Antes de moverme Bien, entonces antes de que la cámara se mueva Perfecto Antes de que la cámara se mueva Bien, entonces vamos a dividir ¡Ups! Ok, vamos a ver, vamos a ver Si puedo editar esto Ok Acá Luego, ¡pum! Me encanta Me encanta el traje que le puse Se ve todo bien cagado Está chingón Adam West era la onda Me voy a quitarle esta vocecita pendeja Ajá, un poquito más acá En 39 Yo me lo hago que explote esa madre Ajá Acá Madre Esa madre Yo me lo hago que explote esa madre Perfecto Perfecto Ajá Antes de que inicie esta pendejada Que esa es parte del gameplay Está chido para mantener la tensión Está chido para la tensión Cuando estás jugando Pero cuando quieres ver un video ¡Qué puta hueva! ¿No? Entonces ya nada más lo que quieres ver es Esto No Ya Entonces saltamos de aquí A aquí Y listo La mataron por mi culpa O tal vez sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar A ver si se queda O mejor se va Esta parte No Se va Voy a ver Que tan rápido Ok Entonces sí se va Porque hablo Está muy bonito Está muy Muy bonito El diálogo Está muy Muy bonito Oh Qué padre Recuerden que Alfred es visto como Un papá Así que Está muy chingón Está muy chido Eso Qué bueno que aquí no hablo Porque Pues no mames Qué culero ¿No? Lo bueno que el propio video Me quita Me da las señalizaciones Donde puedo cortar Perfecto Espero no haber hablado Creo que no No hablé ¿Verdad? Qué bueno Creo que no hablé Qué chingón Ya quedó este video Y luego tenemos Pum Y ya Nada más agrego Algunas cuantas Este Transiciones Y listo Perfecto 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 Bueno Eso es todo Esperen Este A ver Cómo quedó El video Después de agregar Las Transiciones Que voy a agregarle Nos vemos Nos vemos Gracias.